Scott Vargas tuvo que cambiar la forma de entrenar debido al nuevo coronavirus. El piloto de Pérez Celedón de motocross es otro deportista con incertidumbre en torno a lo que va a pasar. La industria del deporte de motocross está detenida por este virus y hemos optado por tratar de entrenar de otras formas, un poco más lejos de lo que es la motocicleta, manteniendo los activos con rodillo, con trabajo que me deja mi entrenador Fernando de Hope en casa para no exponerme a mí y a mi familia principalmente. En cuanto al campeonato, el piloto siente que el nuevo certamen será más corto. Para el campeonato 2020 está completado, todavía no han dado el calendario, pero lo máximo que vamos a competir son cinco fechas. Ya estamos preparados para eso, pero no, manteniendo una expectativa alta. Vargas es uno de los grandes exponentes del motocross de nuestro cantón.